En horas tempranas de la mañana recibimos un aviso de la policía de la División Rural Ambiental que bueno, la gente hace una denuncia al 911, se lo transmite inmediatamente a la División Rural Ambiental y ellos nos informan de la presencia de este animal, quizás producto de haber sido perseguido por perros y todo, de algún lugar, de algún domicilio particular donde se haya escapado por acá en las cercanías. No es un animal que haya estado en silvestría porque muestra mansedumbre, o sea, un animal que... Seguramente, seguramente, y bueno, estos animales sufren, son víctimas justamente de estas situaciones donde se generan después estas cuestiones que son de alta peligrosidad para la sociedad porque un animal de esta naturaleza, suelto, fijate en el lugar donde estamos, es muy peligroso si no se lo maneja con cuidado. ¿Cuándo lo vieron al animal por primera vez? ¿La gente qué informa? La gente nos informaba que fueron a salir y se dieron con el puma en la puerta, imagínate. ¿El puma ahí en...? En el hall de entrada, sí. ¿El puma de la casa? Sí, sí, sí. Bueno, el animal presentaba, estaba, se lo veía bien de salud. ¿Cómo estaba el animal? No, el animal estaba bien, tenía un par de raspones en la cara, quizás producto del escape, la fuga, la persecución. Bueno, o sea, es un puma que, imagínate, para los perros y otros animales no va a pasar desapercibido. Obviamente esto, al encontrarse ahí acorralado, seguramente fue fruto de una persecución. Estaba escondido detrás de esos malvones ahí en el cantero. Y, bueno, o sea, se procedió a hacer una red de contención en el frente. Se cuidó que la gente por ahí no circule en un radio de dos cuadras. Y, bueno, y se produció a la sedación del animal para luego, posterior traslado a la estación de fauna. Ahora lo llevan a la estación de fauna y ahí, ¿cuál es el procedimiento que sigue, Gustavo? En la estación de fauna va a, primero, a someterse a un periodo de cuarentena, donde vamos a ver cómo evoluciona este animal. O sea, ahí podremos evaluarlo con más precisión, cuál es su estado y todo lo demás. Bueno, la veterinaria de la estación de fauna dará después un parte de cuál es el estado del animal. Y después, si está en condiciones, en un periodo de más o menos 20, 30 días, será pasado a un recinto donde podrá permanecer el tiempo que sea necesario.